Crecio una flor De la ilusión Y el huracán tronchola De repente Cayendo al agua La preciosa flor Un colibrí Que en su entraba estaba Corrió a salvar La solicito y veló Y cada vez Que con el frío La tocaba Sumergías en el agua Con la flor Del colibrí La pereció constante Sin dejar De buscarla En su aflicción Y cayendo Desmayado En la corriente Corrió la misma suerte Que la flor Así hay En este mundo seré Que la vida Cuesta un tesoro Yo soy El colibrí Si tú me quieres Mi pasión Es el torrente Y tú la flor Mi pasión Es el torrente Y tú Y tú la flor Subtitulado por Jnkoit Crep Quote Quote Gracias por ver el video.